Ahora tenemos una pareja, una pareja que usted ha escuchado nombrar alguna vez. Él es un destacado comunicador, ella siempre lo ha apoyado, lo ha asesorado, lo ha dirigido en el fondo. Digamos la verdad, digamos la verdad. Ella a él le dice papi, y uno le dice papi por cariño, no, le dice papi porque es mucho mayor que ella. Pero bueno, son cosas que pasan. Aquí está Margarita Orellana Lapiro, Julio Videla. Gracias, gracias público. Oye, para que tú veas el respaldo que tengo aquí yo después de tu intropelio. Pero qué intropelio, pero qué intropelio. El papi es cariñoso, el papi no es de la edad, todo esto y otro. ¿Cómo se conocieron, Piru, ustedes dos? Lo que pasa es que cuando él trabajaba en una radio en la noche, mi mamá lo escuchaba. Claro, si era con tu mamá. No, 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 es que él era un joven adulto. Oye, es que mi suegra no dormía de noche, formaba parte de ese grupo de gente que de noche... Insomne, claro. Entonces ella escuchaba radio y se entretenía. Y te empezó a comentar que había un joven adulto. No, no, lo que pasa es que mi papá en esa época ya tenía que viajar a Buenos Aires y en ese programa de radio de julio había un servicio de radio taxi. Y me dice que llame yo para que él nos mande el radio taxi. Y así comenzó de que yo le digo, por favor, es tan amable de mandar un radio taxi a tal, tal, tal. Y es que era siempre enamorado. Enamorado primero. Oye, con las mismas técnicas, con toda la gente, era igual. Oye, tú sabés que yo siempre preguntaba de dónde llamaba, qué niña, cómo era. Y justo me tocó ella. Me tocó ella. Ah, y yo después, yo siempre bromeaba, entonces digo, fui a buscar un radio taxi y me resfrié. Y mi suegra pensaba que yo era un viejito, viejito, y dijo, se resfrió este caballero. Y mi suegra dijo, oye, este caballero se portó, también invitémoslo a tomar once. Y de ahí no me sacaron más. Ese fue el comienzo de... ¿Y se te declaró? Sí, caballero como corresponde. Muy seriamente. Seriamente, como al mes después, pues. Ah, no, así. Sí, sí, sí. Es que a mí me querían, me querían, me querían, a ver, para no usar una palabra. Quería que vos lo liaras con una hermana, que era de la edad de él. ¿Qué es de la edad de él? Siempre me decían, oye, ¿no le gusta la... No voy a decir cuál, pero son seis cuñados. No le gusta, y yo decía, a mí me gustaron, me gustaron las piernas de la piro. ¿Para qué voy a decir? Ya. Yo leí las piernas y dije, estas piernas... Ya, pero te decían que la que estaba más conforme a tu edad, si te gustaba a él. No, si eso le ponía... Ah, la ponía. No, no, no. Ah, pero te tenías... Otra opción. Otra opción. Y si la piro tenía poca edad, pero era como bien madura para hablar y me gustó como era. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de él? Es una persona muy sensible. Muy sensible. Y la parte de él, de esa parte de los seres humanos, hombre, que tienen esa sensibilidad, porque los hombres no son débiles, son sensibles, y él la tiene así a flor de piel. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es que cuando vamos a salir para fiesta o para ir a comer con un amigo o algo... ¿O para los programas de televisión? No, no, los programas de televisión. ¿Qué es mi tía esa taza? No, déjeme hablar. Ya, sí. Es muy... Así, para el horario. Es muy... Estricto. Estricto para el horario. Estricto para el horario, pero que no se la ha quitado con nada. Pero yo ya, imagínate, 30 años casado. ¿Y a ti? ¿Sabés lo que pasa? Que nos complementamos. Porque la Piru, ella es rápida, es muy rápida para muchas cosas. Y yo soy como, pienso, le doy vueltas, si acepto esto o no acepto. La Piru es mucho más... Se atreve, cosa que a mí me cuesta un poquito. ¿Y lo que menos? Es que ella cree que la plata va a pasar de moda y se la quiere gastar toda. Yo te digo, ella ama el shopping. Es una cosa... Cuando yo me muera, me van a enterrar allá porque ahí me van a ir a ver todos los días. ¡Ay, no! Ahora, yo creo que ahí en el complemento está la gracia. Porque yo cuido... Cuida mucho. Cuido. Es un poco apretado, la verdad. No, 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 no. No, tanto como apretado no. Pero tampoco es generoso. Claro, tampoco es generoso. Tú andás con un billete de amiga ahí. ¿Tenía un billete de amiga ahí? Pero lo tengo reservado para otra cosa, culito. Claro. No, 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 no. Pero no es... ¿Son celosos? Yo creo que fuimos celosos un poco. ¿Qué, ahora? Pero tú contaste una vez que cuando iban al cine y ella miraba a un actor, ¿cómo es? Ah, sí, pero es que eso a uno lo marca para siempre. Eso aparece cuando tú Richard Gale o el Tom Cruise o... ¿Cuál? Hugh Grant. Hugh Grant. Hugh Grant, sí. Claro, hemos ido a ver películas de él. Entonces la pide está así. Y de repente mira para el lado y me ve a mí y hace... Y yo digo, ¿qué culpa tengo, Hugh? ¿Qué culpa tengo? Yo que la invité al cine. Oye, ¿tú te acuerdas que la piro es la gracia que tiene? Es paciente. O sea, como ya saben mis problemas de motricidad, por ejemplo, yo soy inútil con las manos. No así con otras cosas. La piro es paciente. A mí me han pasado cosas que de verdad que cuando uno las analiza con el tiempo, digo, la piro me tiene que haber querido mucho. Entonces es que nosotros vivíamos en un departamento donde el baño no estaba en la habitación. Estaba... Había que recorrer un poquito. Y día sábado estábamos viendo televisión y de repente me van a ganar de hacer piro. Y digo, voy. Ah, y era verano además. Así que yo estaba, como Dios, me echó al mundo. Y digo, voy y vuelvo. Y la piro me dice, no, ponte algo porque si no, la dorita que nos ha acompañado a 27 años, te va a ver la dorita, qué sé yo. Bueno, que ve algo bueno alguna vez. Me dice, no, ponte algo. Y yo, enojado, pesco un pantalón, me lo pongo, me subo el cirri y me quedo ahí. ¿Tú sabés lo que es eso, no? Lo imagino. Oye, y quedo ahí en la mitad, en la mitad. Le digo, guagua, me agarré. ¿Qué te agarraste? Le digo, ahí, ahí. Oye, y esa cosa de que te vienen los nervios, porque no podés tirar ni para abajo ni para arriba. Y ella, ella, como nos estaba sufriendo, me dice, vamos a la posta. Le dije, ¿cómo ir a la posta? Y me dice, bueno, tira. Y ahí empieza, que tiro o no tire. Y yo me hice toda la idea de un tipo entrando a la posta central o a la clínica, donde fuera, así. Y dije, yo tiro, tiro. Así que tuve que dar el tirón, porque no había caso de cortar nada. Y el grito. Y el grito. Claro. Bueno, estuvimos sin... ¿Unos cuantas semanas? ¡Meses! ¡Meses! Entonces yo digo, la piro me tiene que haber querido mucho, porque siempre, siempre estuvo ahí al lado. Siempre ha estado al lado mío. No voy a preguntar quién manda en la casa, porque todo el mundo lo tiene claro. No. No, la piro. ¿Cómo lo hiciste tú para dominar la situación de forma tan incontrarrestable? A ver, yo viví en un matriarcado toda la vida. O sea, mi mamá era la que mandaba. Entonces, comprenderás que yo crecí con eso. Ahora, no es que tan así, terriblemente, yo pueda dominar la situación. Si también le pregunto, porque somos dos. Pero yo creo que es con paciencia nomás. Y, no sé, hay un amor fuerte entre los dos. Pero fíjate que es curioso. ¿Tú sabes que la piro paga todas las cuentas? Ah, sí. La piro es la que tiene... La chequera, la tarjeta. Todo. O sea, el apiro, si se fuera... ¿Jurito llega a fin de mes con la plata y te la entrega toda? Sí. Claro. ¡Te entrega toda la plata, Julito! Pero también eso también... ¿Cómo yo cuando traje a Corea le invitaba a una niña? Ah, pero es que eso lo que le... A tomar helado y para... Eso era lo extra que le decía. No, pero igual, o sea, mira, hay una complementación. Porque yo también encuentro que de repente soy media queicha con él también. Porque lo regaloneo, le hago cosas ricas que a él le gustan, o sea... Pero eso es como el complemento. Cuando nos peleamos, nos peleamos fuerte porque yo también tengo carácter. ¿Están enojados unos días? ¿No se hablan? No, eso no. No, no, no. Pero sí, las cosas tal cual como son. Oye, mira, apareció esto. ¿Cómo te digo? Pero más que vamos por la crianza... ¿Qué es la ley del hielo? No, no, no. En mi casa existe reseguido. Ah, ah, sí, sí. Pasó ahí frío, 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 frío. ¿Que se cortan las relaciones? Cortado, total. Tengo que hablar con una foto después. No, yo me amurro, yo me amurro. Ah, él es amurrado. Yo me amurro, me cuesta un poquito para... Sí, 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 yo me amurro ahí. No, conmigo no van la gente amurro. Ahora yo te digo, como se lo dije hace poco a la Piro, la Piro se va con otro y me voy con ellos. No me pueden dejar solo, no me pueden dejar solo. Claro, ¿quién paga las cuentas, quién paga todo? Claro, tiene que estar presente. Yo no te digo que soy la gente. Ahora, fíjate que amigos que me conocen dicen que la Piro ha tenido aguante conmigo, no solamente durante el día, sino en la noche también. Porque yo ronco, yo ronco como una locomotora. Y ella no. La Piro nada. Y la Piro ha hecho todo lo que le han dicho sus amigas que hay que hacer con los roncadores y no ha habido caso. ¿Y cómo te has acostumbrado? No, es que me pongo unos tampones bien... ¿Unos tampones para no...? Tremendos tampones. No es fácil aguantar a un roncador. Un tapón gordo. No es fácil aguantar a un roncador. Y me pasó ahora con el Pato, ¿cómo se llama el actor? Torres. Con el Pato Torres. Yo le dije en la noche, le dije, Pato, no, no hay de mi pieza, yo soy un roncador terrible. No, me dijo, he roncado, me nombró un montón. Le dije, no, es que no hay como yo. Y al otro día me dijo, anda a verte, pues tú soy enfermo. Y entonces, la Piro tiene paciencia. ¿Cuántos nietos? Uno. ¿Cómo es como abuelo, Julito? Mira, cada día ha ido... Superando, porque a mi cima no le gustaba mucho. Lo que pasa es que, claro, normal. Le decía al niñito que le dijera tío. Tío, tío, Julio. Ahora no, porque el niño entra y le dice, hola, tata, Julio, ¿cómo estás? Tata, Julio. Claro, porque vos sabes que es de la U y el niño es de Colo-Colo. De Colo-Colo. De Colo-Colo. De Colo-Colo, a la nona. Qué edad, tío. Entonces le dice, tata, perdió la U, le dice. Claro, sabe todas esas cosas. No, la Piro, muy buena abuela, muy buena abuela. Sí, es que es que es todo, Julián. ¿Y qué, a estas alturas del matrimonio, que ha sido un matrimonio grío, qué se ve para adelante, qué se espera de la vida? Por la Piro, si fuera por ella, viajaríamos. Mucho, mucho. A ella le encanta. Ella sueña con eso, que hagamos un viaje largo. Y Julito siempre guardando la plata. Eso, ¿viste? Guarda la plata, cree que se le va a... Pero si una vez fuimos a almorzar un grupo... No, guardaba la plata, no puso nada. Y teníamos que poner toda una parte. Y yo qué vergüenza la puse yo. No, no, la puso de ella. No, pero mira, si uno tiene que hacer un balance de la vida, resta y suma, yo creo que nosotros sumamos. Somos una pareja feliz. ¿Has sido felices? Sí, 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 obvio, es normal. Si uno se busca la felicidad... ¿Cuántos años llevan? 30 casados. 30. Y poliamos 5, o sea, 35. Yo nací, abrí el ojito y lo vi a él. Es que te lo dije. Las piras de la época que nos despertábamos en la mañana y decían... ¿Cómo amaneciste, mi amor? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Y ahora dice... ¿Cómo amaneciste otra vez? Hemos pasado un buen momento con esta pareja. Gracias por invitarnos ahí. Julito y Piro. No, por favor. Nos hemos entretenido mucho, nos hemos reído mucho. Le vamos a ver el libro de la Feria Chinera, el libro. Ay, qué rico. El Silla y Vea, la revista de Holanda Comunicaciones. Unas sinfonías completas de Beethoven. Vía y obra de Juan Pablo II en CD y DVD. Y una suscripción gratuita por seis meses al Silla y Vea. Usted quiere suscribirse, 3-3-4-4-6-3-5, 3-3-4-4-6-3-6. Llame de inmediato y se puede suscribir a estas prestigiosas revistas. También de Zonia Fernández, un tratamiento especial para que la Piro sea más buena moza que lo que está, que ya es imposible, pero Zonia Fernández es de cosas imposibles. Así que lo puede lograr. De todas maneras. Y las flores para Piro de María Isabel Callazo, también este gratificio hecho especialmente para ti. Para Julito, al mismo tiempo, lo tenemos. Eso también. El tenía que ser vida. Osteo, es que la he hecho muy bien. Estaba con dolores articulares por su edad, pero ya lo ha ido superando porque otro artista alivia el dolor y es realmente mágico. Así que Julito, no les gusta que se lo haga en pantalla porque después me dice pásame a otro artista. Pero se lo vamos a hacer en pantalla. Y además, Ostra Azúcar dice que venga esta pareja tan linda del espectáculo que venga a comer. Oye, cuando hemos ido nos han tratado de primera. Súper bien. Sí, de primera. Está abierto todo el día, no cierra ninguna hora. Así que le dejo estos también para que vayan a Ostra Azúcar. Gracias. Le voy a crecer especialmente a la Piro, la que tuvo más disposición de venir porque Julito se quería que era en la playa. Pasa descansándolo. Oye, se me quedó un... Bueno, a esa edad también. Hay que descansar. Yo tengo tan lindo recuerdo tuyo, yo tengo un billete de 5.000 que me pasaste tú, donde sale la caberina mistral con trenza. Mira. ¿Te lo muestro? Aquí lo tengo, se lo voy a mostrar después. Muy antiguo, me está tratando de decir quién soy. Un millón de gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Muchas gracias. A todo el equipo que está aquí. Un lindo programa. Gracias. Nosotros nos vamos al futuro con Patricio Mago Bernal.